propuso que la Universidad de la Ciudad de la Ciudad de América se sofre en la compañía López, quien ya está teniendo la rica. Muy bien, señor Carlos, presidente de la mesa directiva de esta soberanía, el señor Roberto Bernabéu, constitucional del Estado de Jalisco, nuestro Jorge Aristóteles Sandoval, bienvenido, el señor magistrado, Luis Carlos Vega Pánnez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Estado, muy querido amigo Maestro Escoto, Mateo Bravo Padilla, director general de la Universidad de Guadalajara, señoras y señores invitados especiales y subordinadores, directores de nuestra Casa de Estudios, distinguidas personalidades, quienes nos acompañen, comunidad académica, directiva, estudiantil, de nuestra comunidad universitaria. Es para la cienciera legislatura del Congreso del Estado un gran honor llevar a cabo esta función solemne en la que reconocemos los beneficios y las importaciones que en materia de educación, ciencia, cultura y sentido social ha brindado a Jalisco y a la Universidad de Guadalajara. El nuevo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se congratula con el contigo que hoy día robó el juicio de declarar el grado de denunerica a esta movilización. Somos nosotros, los diputados y las diputadas, que integramos este Congreso, quienes nos sentimos así mismo distingidos al revelar que el día de hoy, junto con las autoridades que nos acompañan, la inscripción de con letras doradas se integra al muro central del salón de sesiones del Congreso del Estado y que rendirá tan merecido tributo a la institución de educación superior que como ninguna otra ha contribuido a la vida académica y científica, tecnológica, deportiva, económica y cultural del Estado de México. Los métodos considerados para que la Universidad de Guadalajara alcance este grado de institución son innumerables y de un valor grande. Teniendo su antecedente en la Real Universidad de Guadalajara de 1792, promovida por Saray Antonio Alcalde, nuestra institución ha sido una amplia formación para las mentes y los personajes más destacados en la historia de la ciencia contemporánea y para innumerables generaciones y profesionistas que han construido nuestra sociedad. Si bien es verdad que aquella universidad fue que la ciudad de 1861 cerrando un ciclo azaroso y compulso de nuestra historia patria y agotando así el modelo de institución que le dio origen, también es cierto que algunas de las más innovantes instituciones vinculadas con aquella, como la Escuela de Medicina y el Hospital de Semillas de Belén, entre otras, habrían de subsistir como semiente de lo que después sería una nueva universidad, distinta a aquella de fuerte raigambre popular que se constituiría en la expresión dominosa de los ciudades de una vigorosa revolución cuyas instituciones construían los cimientos de una nueva sociedad para la actualidad de la educación, sería uno de los pilares y los modales de un vasto programa de transformaciones sociales para un país cuyo pueblo enfrentaba los retos del nuevo SIDA. Acordaban la ley orgánica de la Universidad de Guadalajara por el Congreso del Estado el 12 de octubre de 1925 bajo el impulso de los auspicios del gobernador José Guadalupe C. Hernández a la cabeza de un destacado grupo de intelectuales, artistas y profesionistas liberales, su primer factor en que todavía se llenó pronunció ese día una nueva discurso en el que recorrieron los jóvenes estudiantes que eran ellos las manos de esa obra, eran ellos el fin y ellos en principio eran ellos la universidad, una institución de una mirada puesta en el futuro y en sus jóvenes, cuya acción benefactora se ha extendido durante muchos años a lo largo de todo el conocimiento del país, acogiendo a innumerables géneros de los estados de mayoría Sinaloa, Sonora y las penínsulas de Baja California. Es por ello, por su vasta y rica historia y por su permanencia productiva que en el imaginario y colectivo el avance académico, científico y cultural del estado de Jalisco y de sus habitantes es indissociable a lo que la vida de su universidad. Como fuerte es también el sentido de pertenencia a ella por parte de sus alumnos, académicos, trabajadores y autoridades. Quien forma parte de la Universidad de Guadalajara, forma inmediatamente parte de una larga tradición de mujeres y hombres que han forjado nuestra región tanto como la conocimos. A lo largo de su vida, al universitario le acompañará siempre esa tradición, la presencia de esa comunidad de cultura con el prestigio de su peso académico, con la fuerza y su compromiso sucia. El ganarón de Benamérita que entiende la ciencia a través de su Congreso o targa de la cultura y a la universidad de Guadalajara responde a la gratitud y a reconocimiento tanto de ciudadanos como de autoridades hacia una institución que desde su fundación se ha mantenido apegada a los principios que rigen el espíritu de una educación alta, de pensamiento libre y crítico comprometida con la verdad y con la producción de los más altos valores cívicos. El día de hoy, con gran respeto, reconocemos el cumplimiento de las instituciones sustantivas de la Universidad de Guadalajara que la han llevado a ser un pilar indiscutible en la producción y la difusión de cultura. Una institución que construye fuertes vínculos con la sociedad a la que se vive, con la autonomía para gobernar sus propios asuntos y con la máxima casa de estudios del Estado y la segunda más importante de México. De igual manera, reconocemos el desarrollo que ha tenido la universidad sus reformas y el proceso de modernización y de organización en los inicios de la década de los 90 del pasado siglo que permitió llevar los planteles de educación media superior y superior más allá de la zona metropolitana de Guadalajara hacia las principales regiones del Estado a través de una nueva universitaria conformada actualmente por seis centros universitarios temáticos, nueve centros universitarios regionales, un sistema de educación en el superior con cincuenta y cinco escuelas, setenta y un módulos y treinta extensiones distribuidas en todo el territorio del Estado de Marís así como un sistema de universidad virtual virtual, llevando así enseñanza, puntualidad y pertinencia tanto en modalidades presenciales y semios globalizados como aquellos a distancia. Y todo ello gracias al esfuerzo de los cerca de 23.000 trabajadores entre personal agroganito y administrativo y más de 230.000 estudiantes que conforman el total de la edad universitaria y que ellos día en día construyen la universidad a pesar de las carencias y los desafíos que todavía tiene que enfrentar la institución. Por todo ello, es que con gran regusión nos reunimos en día de hoy los tres poderes del Estado argentino a una universidad que forma parte de la historia de la lista y que nuestro creación cotidiana atiende a todas las áreas de la salud y por ello también antes de concluir esta intervención aprovecho la ocasión para manifestar a toda esta comunidad universitaria representada por las autoridades profesores y estudiantes de quienes acompañan nuestro reconocimiento por su esfuerzo cotidiano por su trabajo intenso y leal que engrandece cada día a esta que es la universidad de todas las licencias a esta de tan justificado orgullo muchos llamamos nuestra alma a la vez. Sin más afundamiento debo decir que a los 39 diputados que conformamos las exteriores en la legislatura de la honorable Congresa del Estado de México con júdenlo y profundo respeto declaramos pendimenta en nuestra querida universidad y la recibimos en nuestra casa de impuesto de Francisco para que quede plasmada la atención a que el mundo se trae en las instituciones de esta conversa de la institución en letras doradas que hay en pendimenta universidad de Guadalajara que lo sigo haciendo por muchos siglos más en la buena y muchas gracias. 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 Gracias.